Básicamente son puntos prácticos que ellos necesitan saber a campo para hacer cilos de buena calidad, para ser reno de buena calidad. Y es un tema que sí o sí, si ellos van a campo, van a tener que saber. Entonces, es más sobre eso. ¿Qué tipo de tecnologías existen para que ellos puedan lograr un producto de mejor calidad para los animales? Y justamente, ¿cuáles son algunos de esos puntos, algunas de esas estrategias para desarrollar mejores productos? Sí, uno de los puntos, por ejemplo, en el caso del silaje, que es un producto fermentado, es usar bacterias específicas inoculantes bacterianos para direccionar la fermentación, controlar la fermentación y tener una fermentación mejor, con menos pérdida de comida y con un tiempo de uso mayor. También, eso evita que el silo sea caliente, que haya pérdidas grandes de materia seca, de alimento, y también reduce la ciencia de la formación de microtoxinas que pueden matar a los animales. Hoy en día, Argentina tiene un sistema de producción muy intensificado, principalmente en los tambos. Y si pensamos en ganadería también, Argentina fue prácticamente el país que desarrolló silo de alto consumo en Sudamérica. Entonces, tanto en ganadería como en tambo, hoy cualquier uno de esos chicos que salgan a campo y empiecen a trabajar, tienen sí o sí que saber los conceptos principales de cómo obtener un silo de buena calidad. Por eso que me parece que esta clase es bastante oportuna, porque ellos en pocos meses van a estar afuera tomando decisiones. Así que la idea es aportar al máximo para que ellos puedan tomar buenas decisiones en algunos meses más.